Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te dignas de tener corazón, co-co-coracao, vale, aquí, en el pechamen, eh. Si te dignas de tener corazón, este vídeo no puede tener ningún dislike, ninguno. Y diréis, ¿por qué? Porque estamos de inauguración. Atentos. ¡Olé ahí! Ahora aparecerá el típico que pone a mí es que el morado no me gusta, es un color de chicas. Pues mira lo que te digo. ¿Eh? ¿Qué me dices del verde, eh? Piquito, que no me gusta el verde, no te preocupes. ¡Olé ahí! ¿Y este? ¡Olé ahí! No, este es el morado, vamos a poner amarillo. ¡Olé ahí! Vale, el manto, eh... Flipa, ni el de la tele, eh. Ni el de la tele tiene tantas funciones. Tiene aquí hasta aire acondicionado, parece. También es posible que aparezca el típico nostálgico y diga, Piquito, echo de menos el cuadro. El cuadro de las narices. No os podéis imaginar lo que odiaba ese cuadro. Y diréis, ¿por qué? Muy sencillo, porque había un caminito, entonces siempre antes de ponerme a grabar, tenía que encuadrarme bien mi cabeza con el caminito que había detrás. Y siempre tardaba un montón en ponerme a grabar por esa tontería. Vamos al turonaco del vídeo. Yo sigo a un youtuber que se llama Jordi Wilde, que si lo dices un poco mal suena Jordi Wilde, ¿vale? Y con mi inglés de Oxford te puedes esperar ya cualquier cosa. Jordi es un youtuber que genera contenido de entretenimiento, no exento de polémica, pero digamos que su nicho no es el sector filmes. Bueno, pues vamos a su Instagram porque el vídeo ha sido inspirado por esta sencillita y bonita foto, ¿vale? Esta foto donde sale aquí el amigo Jordi, una cara entre psicópata y adicto a las drogas, con un bote al lado de BCAs, ¿vale? De la marca Procis. Procis está invirtiendo un montón de dinero en este tipo de publicidad o de influencers varios. Y bueno, vamos al turonaco. Mini consejito de cachitas del día. Bueno, Jordi Wilde tiene toda la pinta de ser aficionado al entrenamiento de las pesas. Digamos que es una persona ancha, ¿no? Y bueno, sobre todo para gente de fuera del sector, pues pensarán que es un tío que está muy fuerte para gente fuera del sector. Vale, antes de hacer pesas y musculación, unas buenas BCAs entre pecho y espalda entran de maravilla, ¿no? Bueno, ¿no? Pues entre pecho y espalda, sí. Ayudan a la creación del músculo. Bueno, yo ya sabéis mi opinión sobre los BCAs en concreto. Bueno, yo no soy amante de la suplementación, pero de los BCAs en concreto, teniendo una dieta hiperproteica, para mí es redundante, ¿no? Es echar más sobre más, ¿no? Porque al final los aminoácidos es lo que componen las proteínas. Entonces, con una dieta hiperproteica no te hace falta más aminoácidos, obviamente. Pero bueno, que tiene su función o su utilidad, pues en determinados momentos puede que sí, ¿vale? Pero este mensaje va para un nicho de mercado de gente muy variada, gente pues fuera del sector fitness. Entonces, obviamente, para la gente que va a llegar, esta publicidad, este patrocinio, no. Sinceramente, no le vale este tipo de producto. En mi caso, si necesario, es gastar el dinero, ¿no? Bueno, sigue con la publicidad. Yo uso estas de Procis, sabor limón, las pongo en un vaso, mezclo con cuchara y para adentro, ¿no? Bueno, usa el cupón descuento, Jordi Wild, en Procis para un ahorro del 10%. Uy, qué casualidad, ¿no? El 10%, ¿eh? Nunca vi un patrocinado de ninguna marca de suplementos que descuente un 10%, ¿no? Nunca, ¿verdad? Vosotros tampoco, ¿no? No te sé la ironía, obviamente, porque siempre es un 10% descuento. Yo, el día que le pongan a un patrocinado un 15%, van a reventar, o sea, van a colapsar la web. Aquí el mini consejito de cachitas del día. Entonces, después de ver esta foto, pues me inspiró para hacer un vídeo y un poco divagar sobre las posibles políticas que llevan este tipo de marcas a la hora de hacer publicidad, ¿no? Qué tipo de política de marketing. Jordi, su nicho de mercado, digamos que es muy variado, pero no es el sector fitness, porque él es un youtuber que hace entretenimiento variado. Será aficionado al entrenamiento, pero nunca se ha pronunciado al respecto. Y yo, si tengo que dar mi opinión, tiene toda la pinta de que no tiene mucha idea de la materia. Cosa que, bueno, no está mal, pero no parece una persona que tenga mucho conocimiento sobre la materia. Aquí le vemos patrocinado por Procis, ¿no? Procis habrá fijado en la repercusión bestial que tiene este hombre, porque este hombre tiene millones, millones de personas detrás de él. Una repercusión muy grande, se habrá fijado en eso. Y, bueno, luego da la imagen, ¿no? De tío cachas, de tío grande, ¿no? Repercusión, imagen de tío cachas, pues patrocinio. Esto, obviamente, te va a asegurar muchísimas ventas. ¿Con buena finalidad? Llegando a un nicho de mercado, ¿qué le va a sacar provecho al producto? Pues, obviamente no. ¿No os importa? No, porque las ventas dan dinero y el dinero es dinero. Y, al final, es el objetivo final. Amasar dinero, ¿no? Una empresa quiere dinero. Obviamente, no hay ningún tipo de problema en que una marca o una empresa invierta parte de dinero en hacer publicidad, ¿vale? Este vídeo se va a centrar un poco más en las estrategias que utilizan dichas marcas o dichas empresas en el marketing, ¿vale? Entonces, quiero que participéis en los comentarios, a tope ahí comentarios. Vamos a divagar y que deis vuestra opinión sobre si os parece más o menos honorífico este tipo de estrategias. En el tiempo que llevo en YouTube, me he fijado en las características que se suelen fijar las empresas para hacer este tipo de patrocinios. Las voy a dividir en tres. Una de las características que se suelen fijar es la repercusión del patrocinado, ¿no? La influencia que tenga a cuánta gente llega. Obviamente, a cuánta más gente mejor. Porque a cuánta más gente llegue, más posibilidades de vender el producto. La segunda es el nicho de mercado. Obviamente, llegar a un nicho de mercado que sean potencialmente posibles compradores del producto, pues les interesa. En este caso, como son suplementos deportivos, el nicho de mercado que interesaría, lógicamente, sería el sector fitness. La tercera es la imagen. Obviamente, a una empresa le interesa que el patrocinado de una buena imagen, una persona que sea polémica, una persona que tenga connotaciones o comentarios machistas o racistas, pues obviamente la gente puede hacer una asociación de dichos comentarios o dichos comportamientos con la empresa. Y eso, obviamente, no les interesa. Dentro también de la buena imagen, lógicamente, se buscaría una persona que tenga una afinidad con el típico usuario que consume ese tipo de productos, ¿no? Y obviamente también que sea una persona divulgativa. Todo eso sería importante. Cuando se juntan estas tres condiciones, digamos que es un chollo para la empresa. Sería el influencer ideal para vender o para hacer publicidad a sus productos, ¿vale? ¿Cuál es el problema en estos casos? Que muchas veces a la empresa, con que solo se cumpla uno de los requisitos, les vale. En el caso de Jordi Wilde, pues digamos que cumple la primera, ¿no? La primera condición, que es la de llegar a un montón de personas, ¿vale? A millones de personas. Tiene una repercusión bestial. Obviamente no cumple la segunda porque el nicho de mercado no es el fitness. Pero claro, malo será que entre tantos millones de personas no haya gente aficionada al entrenamiento, ¿vale? Aunque sean gente que vayan a ir 15 días y lo dejen. Pero bueno, si compran el producto, misión cumplida. La tercera, la de la imagen, pues digamos que la cumple a medias, ¿no? Es un tío para la gente fuera del sector del fitness que puede decirse que está cachas. Pero obviamente no aporta nada divulgativamente. Nunca se ha pronunciado al respecto. Entonces, divulgativamente nada. Y luego lo de políticamente correcto, pues en este caso Jordi Wilde no es conocido por ser políticamente correcto. Se le ha asociado muchas veces con comentarios sobre todo machistas. Que yo no voy a entrar a debatir si es machista porque creo que muchas veces se sacan de contexto los mensajes. Entonces aquí tenemos el claro ejemplo de un patrocinado con una marca de suplementos que solo cumple un requisito. Entonces vamos a empezar a divagar si esto nos parece honorífico o no. Saben que van a vender a muchísimas personas con una dudosa utilidad porque su influencer se lo está recomendado. Su influencer encima que está cachitas. Que está recomendando algo que seguramente no sepa ni lo que es. Otro punto que quiero tocar es otra estrategia que es patrocinar a gente que ha hecho uso de sustancias ilegales. Tienen cuerpos irreales, por decirlo de alguna manera, o irreales de manera natural. Pero les patrocinan. El impacto que tienen estas personas es grande, es muy grande. Y luego digamos que los más ingenuos, las personas que le van a dar más esperanza a este tipo de productos, suelen ser también personas que son las que, digamos, tienen más fe en obtener físicos irreales de manera natural. Entonces, obviamente, ese tipo de personas que suelen ser jóvenes o suelen ser gente no muy informada en la materia, van a hacer una asociación muy positiva sobre los productos y los grandes físicos. En sumidas cuentas, el que se quiere poner en forma, el que quiere empezar el gimnasio o ha empezado y lleva poco tiempo, y no tiene ni idea de lo que se puede obtener de manera natural y tiene un poco dilatadas las expectativas. Y tampoco tiene mucho conocimiento sobre suplementos. Si ve personas que están patrocinadas por estas marcas, con cuerpos que obviamente, pero obviamente, han tocado química. Esta persona que no tiene ni idea, obviamente, le va a dar más notoriedad o le va a dar más esperanza a dichos productos, porque va a hacer una asociación muy positiva entre el producto y los físicos. Entonces, lo poco honorífico que veo en este caso, este tipo de estrategia, es que la marca está intentando asociar sus productos a una imagen irreal. Y encima, luego, el nicho de mercado, la inmensa mayoría que le va a llegar a estos productos, o que son potencialmente compradores de dicho producto, son personas que van a jugar en la liga de los naturales. Entonces, juegan un poquito con eso, ¿no? Vamos a patrocinar a alguien que su cuerpo es espectacular. Da igual que haya hecho uso de sustancias ilegales, pero la gente va a asociar nuestros productos a un cuerpo espectacular. Parece honorífico este tipo de marketing, ¿no? Coger personas con un impacto bestial en cuanto a influencia, pero bueno, que sean personas que no tienen ni idea del producto en sí o de suplementos en general, y que va a llegar a una inmensa mayoría, que son personas que le van a dar una dudosa utilidad a dichos productos, y luego, por otra parte, utilizar gente de imagen, que ha hecho, pero clarísimamente, uso de sustancias ilegales, para que asocien los productos con cuerpos espectaculares, que obviamente no se pueden conseguir de forma natural. Ahora voy a exponer yo mi opinión para mí, que es lo que sería un buen patrocinado en estos casos, ¿no? En estos casos, os voy a poner un ejemplo práctico. Sergio Peinado. Sergio Peinado es una persona que su nicho de mercado es la gente que es relacionada al deporte. Bien, nicho de mercado lo cumple. Tiene influencia, tiene mucha influencia, llegan muchas miles de personas, ¿vale? Y la imagen es una imagen real, es una imagen de un cuerpo real, de una persona deportista, sí. Es una imagen muy real, un deportista real, con luego valor divulgativo. Entonces, digamos, que cumple todas las condiciones y la condición de la imagen, está mostrando una imagen real, unas expectativas reales. Entonces, me parece genial que se asocien los productos a casos reales, no a casos irreales. Que si se asocian los productos a casos irreales, pero sabemos que todas las personas tienen los ojos ya abiertos, pues bueno, pues ni tan mal. Pero es que no, es que el problema es ese. Ya le diréis vosotros, ¿no? Pero entonces el problema es la gente que no abre los ojos y no se entera de la cruda realidad. Pues bueno, pues estar desinformado o no, pues bueno, pues podríamos debatir. Pero al final lo que está claro es que las marcas saben esto y hacen uso de esto, ¿no? Y al final, pues aquí viene el debate, ¿no? Si es honorífico o no. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Espero que no haya ningún solo dislike por el fondo que he metido, la lámpara y la nueva decoración. Y bueno, os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.